¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal después de tanto, tanto, tanto tiempo. Y es que digo tanto tiempo porque dije, no más allá que no iba a ser muchos vídeos por el YouTube, pero tengo que decir que me estáis mandando muchos mensajes, muchos privados por el Instagram y tal, de que vuelva a hacer vídeos y nada, aquí estoy de vuelta, pero voy a cambiar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas del canal. Así que si quieres ver todo lo que voy a cambiar y cómo va a ser a partir de ahora mi canal, pues quédate, ves el vídeo completo y te enteras. Así que vamos allá. Bueno, pues a partir de ahora este va a ser nuestro nuevo escenario para grabar los vídeos. Básicamente casi siempre estaré aquí porque a partir de ahora el canal va a cambiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es que, primero que nada, me voy a intentar arreglar como hoy, un poquito más para los vídeos, porque yo para hacer vídeos hoy súper dejada, soy muy yo, muy básicamente yo. Miren el moñito que me he hecho hoy, ahí, ahí. ¿Me ha crecido el pelo? Pues sí. ¿Me he cambiado el color? Pues sí. Estoy como media rubia, por si lo ven ahí. Bueno, y lo tengo súper liso total. Bueno, pues eso. Lo primero es eso. Lo segundo es que a partir de ahora el canal solo va a tener cuatro sesiones. Y la primera sesión va a ser cosas mías, donde subiré, pues, bueno, si viajo a algún sitio, si hago algo muy, muy interesante para que ustedes lo puedan hacer en las Islas Canarias o en cualquier otro lugar. Cositas así, compras, cositas así. Luego, el segundo tema que va a tener el canal va a ser covers cantados por mí. A algunos les gustará, a otros no, pero es lo que a mí me gusta y es lo que voy a hacer. Porque si hago el canal es para hacer algo que a mí me guste. Entonces a mí me encanta cantar, me gustaría que vieran cómo lo hago. Y nada, pondré canciones así, cantadas por mí y cositas de esas. Este es el segundo tema. El tercer tema que va a tener será reaccionando. Reaccionaré a canciones, reaccionaré a programas, reaccionaré a polémicas, actualidades, cosas así. Y el último temita que va a tener el canal serán recetas y cosas saludables. Así que esos son los cuatro temas que va a tener el canal. No va a tener ni vlogs ni nada de eso. O sea, donde cositas mías, ahí pondré algunas cosillas así. Pondré algunas preguntas y respuestas. Pues, cosas así, ¿vale? Así que nada, a partir de ahora el canal va a ser así. El canal va a cambiar muchísimo, muchísimo. Voy a cambiar la introducción, voy a cambiar la salida, voy a cambiar el tema del canal, voy a cambiar todo. Menos el nombre que se va a seguir llamando Seirruga porque, ya lo expliqué una vez, Seirruga es Seila de Seila, que es mi hija la mayor, que tiene 14 años. Ru es Rubén, mi hijo el mediano, que tiene 12 años. Y Gab es mi hijo, Gabriel, que tiene 3 años. Así que eso es lo que hay, chicos. Y nada, básicamente quería decirles eso. Quería decirles que muchas gracias a todos los que han comprado mi libro, por si no lo saben, que se los enseño por aquí. Que se llama Tú, mi gran descubrimiento y yo, como no lo voy a sacar en todos los vídeos, básicamente, hasta que saque el segundo. Que el segundo, ya veremos, porque me han preguntado varias personas que lo han leído y que les ha gustado, que cuándo sacaré el segundo. Bueno, pues el segundo está básicamente en proceso y no sabemos cuándo saldrá porque me han dicho que si en febrero o que si en abril y si no que en junio, como salió este, que este salió en julio. Y nada, básicamente este es pequeño, solo tienen 100 páginas. El próximo libro tendrá unas 300 páginas, más o menos, o sea, sé que será el doble. El título ya lo tengo, pero si quieres saberlo, sígueme por aquí, que te dejo mi Instagram, para que no te pierdas nada, que en el Instagram estoy más activa, hago deporte, hago un montón de cositas y por ahí me pueden seguir. Y bueno, ¿qué más les puedo decir al libro? Que vas a hacer una continuación del primer libro y si no has leído el primer libro, pues te animo a que lo hagas. Vete a mi Instagram, que cada rato hago un sorteo de mi libro y te lo puedes ganar gratis. O puedes encontrarnos en el Corte Inglés, en FENAC, en Amazon, en Google, en la Casa del Libro, en muchísimos sitios. Lo puedes encontrar en formato papel y lo puedes encontrar en formato digital. ¿Vale? Pues nada, de ahí parte del libro. Luego parte de qué? Las Navidades. Pues las Navidades, yo este año las he pasado un poquito aburridillas, un poquito, porque he tenido varios problemillas. Por eso tampoco yo creo, bueno, si se escucha algo es mi hijo, que está allá jugando, mi hijo Gabriel. Y eso, que estas Navidades no las he pasado muy allá porque he tenido varios problemitas. Problemitas, pero bueno, nada que no se puedan solucionar. Y los Reyes me han traído un coche. Un coche que les voy a dejar por aquí, la foto. Este es el cochito que me han traído mis Reyes. Así que no me puedo quejar. No me puedo quejar para nada. Bueno, es un coche de segunda mano, no te paquetes. Pero hacía tiempo que quería comprarme un coche nuevo porque mi coche era un Seayvisa de hacía 22 años. Y ya me estaba dando mucha lata. Aunque aún lo tengo, no lo he quitado, lo voy a dejar de repuesto. O sea, de repuesto quiero decir, cualquier cosa que pase pues lo tengo ahí. O para hacer cosas como ir, yo qué sé, meterlo en tierra o cosas así. Pues lo tengo ahí y no tengo que estar metiendo el nuevo. Y bueno, hace tiempo que tenía que comprarme uno por eso mismo. Porque en verano me sucedieron también un montón de cosas con los coches. Me gasté un montón de dinero y por eso tampoco me ha dado ganas ese vídeo. Luego, qué más, qué más. El tema del COVID ha sido una jodienda. Porque en Navidades no hicimos básicamente nada. Estuvimos aquí con los niños. En fin de año más de lo mismo. Solo vino una amiga mía a pasar el fin de año con nosotros porque tiene una niña de la edad de mi hijo. Y bueno, pues a ellos les encanta estar juntos, la verdad. Se lo pasan súper bien. Y, qué más les puedo decir. Pues básicamente esa ha sido mi Navidad. Luego, los Reyes. Bueno, a Gabriel le han regalado una moto que vais a flipar en colores. Os voy a poner un pequeño vídeo de cómo la utiliza, ¿vale? Yo cuando hablé con los Reyes y me dijeron que le iban a traer esa moto, yo estaba súper asustada porque decía, Madre mía, este niño se me va a matar. Este niño se me va a matar, le va a tener miedo a la moto o algo de eso. No, no, qué miedo. Es súper atrevido. El miedo lo tengo yo por si le pasa algo. Porque este niño es demasiado, demasiado atrevido. Así que les dejo el vídeo y reaccionen ustedes mismos. Mira para adelante, tío. ¿Qué te pasó? Cuidado, mira para adelante, ¿vale? Cuidado, mira para adelante. Puto loco. Cuidado, cuidado. Te miras de para adelante. Sí, mira para adelante. Venga, sí, suave. Está loco, tío. Bueno, pues a Célia y a Rubén, pues a Rubén le han traído un ordenador gamer. Está privadísimo. Vamos, no lo puedo enseñar porque lo tiene en casa el padre. A Célia le han traído una tablet y un móvil. Y nada, esos han sido nuestros Reyes. Bueno, y a Gabriel han traído más cositas, cochitos y cosas de esas. Y a Sergio, que Sergio es mi marido, le han traído un móvil. Porque es que el pobre ya le hacía falta. El de él estaba hecho una basura y le hacía falta. Y nada, ¿qué más decirles? Pues que muchas gracias a todos los que han seguido en el canal. Porque yo no he estado subiendo vídeos ni nada y la verdad es que lo agradezco muchísimo. Y nada, a partir de ahora empezaré otra vez a subir vídeos diferentes, eso sí, como ya les comenté. Y nada, espero que les guste la nueva temática del canal, la nueva imagen, que les gusten los nuevos vídeos y todo. Yo intentaré hacerlo lo mejor posible, pero también tengo que decir que entre que estoy escribiendo el segundo libro, entre los tres niños, el problema que tengo con mi hija Seila, que para quien no me conozca, mi hija Seila es la mayor. Y bueno, ella es un poquitín especial y bueno, tiene una discapacidad y tal. Y entonces tengo que estar con ella siempre, que siempre de ahoga, psicólogos, médicos y tal. Y entonces, claro, el tiempo que tengo es, vamos, mínimo. Pero bueno, que lo dicho, voy a intentar hacer más vídeos, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, que se lo pasen bien, que les guste. Y nada, si les ha gustado, denle like, porque quería comentarles esas cositas, tampoco me quiero enrollar mucho, van a ver si me ha pesado esta. Ah, el tema del peso, que una seguidora me dijo que dijera que si he bajado más peso. No he bajado más peso, bueno, la última vez creo que pesaba 83, 80 y algo. No he bajado más peso, lo que he bajado es volumen, porque estoy haciendo el ayuno interminente. Si quieren saber lo que es, pónganmelo en los comentarios y yo les explico lo que es. Es súper fácil de hacer. Al principio cuesta un poco, pero hay que hacerlo poco a poco. Y nada, no me voy a enrollar en este vídeo. Si quieren yo les hago otro vídeo en el tema que les dije, la sección que les dije de recetas y cosas saludables. Ahí se lo pondré si quieren que les explique. Y nada, lo dicho, que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que les guste, espero que me hayan echado de menos y que no se vayan del canal, por pesada. Y nada, muchísimas besos. No se olviden de seguirme en mi Instagram, que ahí subo muchas cosas y subiré el próximo sorteo del libro. Y se pueden enterar de cómo se llamará el siguiente libro y etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, gente, lo dicho, no me enrollo más porque soy una pesaña. Cuando me pongo a hablar no termino, ¿eh? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Dale like, suscríbete si eres... Suscríbete, suscríbete. Suscríbete, no. Suscríbete si eres nuevo. Perdón, porque quiero hablar tan rápido que ya no sé ni lo que digo. Suscríbete si eres nuevo, dame like, compárteme que eso me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.